Y por eso te alabo, por eso te exhalo y por eso te adoro, Señor, porque me permites estar acá para cumplir tu propósito, Padre. Vamos a seguir adorando a Dios, seguir entregando tu mejor adoración, que en este tiempo tú lo vas a disfrutar, que yo puedas entregar. Amén. Yo pararía Porque su amor no se compra Ni se merece Su amor es un regalo Le hace ser decir Porque su amor no se compra Ni se merece Su amor es un regalo De gracia se recibe Queremos conocerte Señor Queremos estar acá al frente a ti Queremos estar al lugar donde tú nos prometiste Donde tú un día viniste a la tierra Y dijiste que iba a ser para preparar un lugar para nosotros Queremos estar contigo Padre Ya no queremos estar acá Si queremos estar acá Queremos cumplir tu propósito E irnos contigo Que tu amor sea Jesús Quiero conocer a Jesús Vamos Y quiero conocer a Jesús Y quiero conocer a Jesús Lo que estamos diciendo acá Solo es un ensayo Como que estemos en el cielo Para que estemos ya con su piel Nos vamos a decir Solo un ensayo Que tenemos acá Para prepararnos para ir a su gloria Y volvamos con él Y quiero conocer a Jesús Y quiero conocer a Jesús Amén. 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 Amén.